A una semana del estreno de la muy esperada serie Griselda, su protagonista y productora ejecutiva Sofía Vergara sigue en plena promoción internacional. En la ciudad de Nueva York participó en el programa de variedades de Jimmy Fallon y aunque esta vez Vergara se mete de lleno en un personaje dramático, en la charla demostró el buen humor y frescura que siempre la han caracterizado. Cuando habló del trabajo que realizó junto al director de la serie Andy Vice, esto dijo la colombiana. La audiencia reía con su relato porque aunque se entiende que hablaba de simular dichas acciones, la manera de contarlo lo hacía ver como real e ingenuo. El público de Jimmy Fallon seguía divirtiéndose, pero ella advertía que no, que tanto el cigarrillo como la cocaína no eran reales. Esta entrevista y otra muy comentada la semana pasada en la televisión española han hecho de esta gira de promoción algo muy entretenido pese a lo que la propia serie cuenta, la violencia del narcotráfico. Vergara, con su encanto y sagacidad han logrado aligerar el tema. It took 77 minutes from the moment the gunman walked into Robb Elementary School in Uvalde, Texas for officers to finally confront and kill him. By that time, 19 children and two teachers were dead. Thursday, the Department of Justice releasing its highly anticipated report about law enforcement's response on that tragic day. The series of major failures, failures in leadership, in tactics, in communications, in training and in preparedness were made by law enforcement lawyers and others responding to the mass shooting at Robb Elementary. The incident forever changing the small Texas community. They sat outside while our children were screaming and bleeding out. The 575 page report criticizing individual officers for failing to recognize it was an active shooter situation. And the report describes a disorganized and chaotic death notification process with some families being told their children had survived when they had been killed. Their loved ones deserve better. While the report lays out the shortfalls of law enforcement, some parents who lost their children want to see more. I hope that the failures end today and our state and federal government enact sensible gun laws. The city of Uvalde releasing a statement in response saying in part, the city has already implemented changes of leadership, new personnel, new training and new equipment to enhance law enforcement's ability to protect the safety of our community. The Uvalde County Sheriff defending his actions. I got there 16 minutes later. I entrusted in the man with the gold badge. But for the families affected, it doesn't change what happened. I'm at peace with my loss and I think that's more significant than even the accountability part. Cuando faltaban pocas horas para que se venciera el plazo previsto para la medianoche de hoy viernes, ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley provisional para financiar al gobierno federal hasta principios del mes de marzo y evitar así un cierre parcial. El acuerdo de última hora alcanzado el jueves en la Cámara de Representantes, también en el Senado, evitó el cierre en virtud de la votación de 314 votos a favor y 108 en contra, con lo que la Cámara Baja dio luz verde al proyecto de ley que ahora pasó a manos del presidente Joe Biden para su respectiva firma. Esta votación favorable a la medida ocurrió pese a que la iniciativa enfrentó a varios legisladores republicanos. Los que se oponían argumentaron que la decisión ayudaba a la Casa Blanca. Antes de que la decisión pasara, a manos de la Cámara de Representantes, el Senado la aprobó con 77 votos a favor y 18 en contra. La extensión de financiamiento a corto plazo establece dos nuevos plazos de financiamiento, el primero de marzo y el 8 de marzo. Pero por ahora la medida provisional brindará más tiempo para que los congresistas puedan discutir los presupuestos y aprueben los respectivos proyectos de ley de asignaciones para el resto del año. Desde Washington, les informó Sofía Pizani de La Voz de América para Tele Aruba. Un día después del asesinato de César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada en Guayaquil, poco se conoce. La policía centra sus investigaciones en dos detenidos que estarían involucrados en la muerte violenta del funcionario que investigaba, entre otros casos, la irrupción violenta de un grupo armado a una televisora, mientras transmitía en vivo hace una semana. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a un arma corta. Según la versión de la policía, los capturados son el presunto conductor de uno de los vehículos usados para el asesinato y el supuesto sicario. Ellos, se dijo este jueves, serían parte de la banda Choney Killers, una de las consideradas por el gobierno como terroristas. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. La fiscal general Diana Salazar, en un breve mensaje, solicitó mayor seguridad para los funcionarios de esa institución y audiencias virtuales para fiscales contra el crimen organizado. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Este nuevo asesinato se produce en medio de un contexto de violencia extrema en el país andino, que no se ha detenido pese a un estado de excepción vigente y a la detención de 2.174 personas, 158 por terrorismo, en apenas una semana. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera y La Voz de América para Telearuba. Néstor Aguilera